Con un depósito de 50 litros, o 60 litros, de combustible fósil, que es energéticamente muy denso, me hago entre 800 y 1000 kilómetros. Tengo de autonomía. Con una batería de 500 kilos de un vehículo de Tesla, que es el de los que tienen más autonomía, 500, 600, 600 y pico kilos de batería, me hago 380 kilómetros. Tesla dice que 400. Vale, muy bien. No se están mintiendo como cosacos. Yo hago 400 kilómetros de autonomía, tengo 400 kilómetros con 500 kilos de batería, que ya tiene una tara monstruosa para la carga que puede hacer, me hago 480 kilómetros. Dicen, vale, con un jockey de conductor, sin aire acondicionado, sin calefacción, en una pista plana, bien asfaltada y teniendo las pruebas a velocidad constante. Entonces, ahora coja, meta a la suegra, meta al suegro también, meta a los niños, el patinete detrás, las maletas, ponga el aire acondicionado en verano o en agosto y sale por la carretera de Valencia a ver si llega a los 480 kilómetros. Y cuando esté a 220 kilómetros y vea que la aguja se le pone jodida, se le pone jodida, vaya a buscar un punto de repuesto, que si lo encuentra a 50 kilómetros ya va a llegar aquí, va a llegar aquí, porque en la carretera nacional hay gasolineras a cada 20, a cada 15 kilómetros, electrolineras hay una a lo mejor cada 150 kilómetros. Y si llega usted a la gasolinera y tiene un punto de enganche y hay tres coches esperando, ya se queda allí todo el resto del día y hace noche. Se busca un hotelito cerca para hacer noche y hacer cola para luego recargar, con una recarga rápida. Y si hace una recarga ultra rápida se va a cargar la batería mucho antes, porque las recargas rápidas cargan las baterías, se cepillan las baterías mucho antes. He hecho un simulacro de una batería ultra rápida, de una recarga ultra rápida, de una batería de un Tesla, y es que son matemáticas elementales, de nuevo, la gente no piensa en eso. No, es que ahora van a recargar en 15 minutos. 15 minutos, mire usted, tiene 100 kilovatios hora, una batería de Tesla tiene 100 kilovatios hora de carga, de capacidad de carga. 100 kilovatios hora quiere decir que si yo meto 100 kilovatios, cojo un enchufe de 100 kilovatios, tardo una hora entera en cargar, una hora entera. Si quiero cargar en 15 minutos, tengo que meter 400 kilovatios de enchufe. ¿Saben lo que son 400? ¿Alguien sabe, ha calculado lo que son 400 kilovatios de enchufe? 400 kilovatios de enchufe, ¿saben lo que yo tengo en esta casa? 5 kilovatios, y yo soy el rey de Roma, con 5 kilovatios contratados. Ahora vaya usted a Iberdrola, o a Endesa, o a Naturgy, y contrate 500 kilovatios, o 400 kilovatios, para que solo tenga que esperar 15 minutos en la recarga. Contrate 500 kilovatios, se van a poner contentos que van a dar palmas con las orejas, con un contrato de fijo, de término fijo de 500 kilovatios. Van a dar, para que el señorito de Tesla pueda cargar en 15 minutos. Van a dar palmas con las orejas. O sea, ¿cuántos cargadores o puntos de recarga ultra rápida de 400 kilovatios para cargar en 15 minutos un Tesla van a tener? ¿Y sabe lo que significa cargar en 15 minutos? Pues significa meter 100 kilovatios en una hora. 100 kilovatios en una hora, ¿saben lo que es? 100 estufas de un kilovatio, térmicas de aceite, 100 estufas alrededor del Tesla. ¿Ustedes creen que toda esa energía va a entrar en la batería sin producir calor y sin poner el coche a mil? Pero si es que nos están contando unas batallas que nos están engañando. Sea el Tesla, o sea el Volkswagen, o sea el Audi, o sea el que sea. Es que no se puede hacer una carga rápida sin violar las leyes de la termodinámica. No se violan, claro. De hecho, se carga uno la batería. No se violan. Cuando uno mete demasiada carga y demasiada potencia en poco tiempo, pues revienta lo que tenga que reventar. Hay un calor enorme que no hay forma de disiparlo, por mucha buena ingeniería que tenga uno, para reducir ese efecto térmico de meter tanta energía en tan poco tiempo en un dispositivo limitado físicamente en tamaño. Es imposible. No se va a poder hacer. Y por tanto, tampoco hay, además, es que no va a haber ni siquiera, cuando uno se pone a calcular que son 500 kilos de batería de ion litio, de los cuales de litio no recuerdo exactamente cuántos eran, pero 30, 40, 50 kilos de litio, de carbonato de litio, pues claro, cuando uno utiliza 40 kilos de carbonato de litio por cada coche, de los 1.200 millones de coches que hay en el mundo, más luego si pone camiones, si pone autobuses, si pone no sé qué, es que llega un... Es que ni todas las minas de litio que hay, sales de litio en los salares de Uyuni, en los salares que hay en los Andes, ni todas las reservas ahí hay para poner tanto litio. Y ya no digamos cobre también, claro, el cobre está, el cobre que se está utilizando, un coche normal tiene 3 kilos de cobre en sus instalaciones, para las cosas normales ahora, que están muy electrificadas ya los caches de diésel y de gasolina, pero es que un coche eléctrico tiene 40 kilos de cobre. Entonces, ¿dónde vamos con el cobre? Si el cobre está en decadencia. Uno va a las minas de Chukicamata en Chile y están... Es horroroso como están todos los Andes de perforados del cobre, ya no saben. La ganga, la ley de extracción del cobre, está cayendo a una velocidad monstruosa. Vayan a las páginas de Cochilco, que es la empresa de Chile del cobre, la compañía chilena del cobre, que tiene una página oficial, una web oficial, y vean cómo año a año van degradando la relación gangamena y cada año gastan mucha más energía para extraer la misma o menor cantidad de cobre. ¿Por qué? Pues porque las minas ya han llegado a un extremo donde la parte más rica de la ganga, de la relación de gangamena, está agotada. Y entonces ahora tienen que ir a extracciones monstruosas con unos camiones y unas grúas gigantescas y unas palas extractoras gigantescas para sacar la misma cantidad de cobre. Entonces, claro, llega un momento en que ya no hay, si es que es un desierto, si es que están llevándose todo el agua, están desalando agua del Pacífico y subiéndola a 3.000 metros de altura para utilizarla, para hacer el leaching, para hacer el lavado de los minerales de cobre y todo eso, pero ya está bien, hombre, de tanta tontería. Todo eso para que un señorito llegue y se gaste 30.000 euros, es el coche más barato que hay ahora, 28-30.000 euros, es el coche más barato que hay de eso, hasta 100.000 euros, claro, entre 30 y 100.000 euros. Pero ¿quién se puede pagar un coche entre 30 y 100.000 euros? Pero ya está bien, hombre, ya está bien. Yo no me puedo pagar un coche de 30.000 euros, ni de 30.000, no, quiero decir ya de 100.000, claro. Yo no me lo puedo pagar. Pero es que además, ¿dónde va el mercado de segunda mano? Si esas baterías van a durar 6 años, duran 6 u 8 años. Si se les da un buen tratamiento, porque como el coche está aparcado en la calle, es que en este país hay 24 millones de vehículos, pero 12 duermen en la calle. 12 duermen en la calle. Y un coche que duerme en la calle, ya me contarán lo que va a durar la batería. Lo mismo que el de un garaje, por aquí se va a Madrid. Va a durar, a ver, ¿cómo resuelven el problema de los 12 millones? Vamos a poner puntos de recarga en todo Mosto, el Esingetaf, el Leganés, el Alcorcón, donde la inmensa mayor parte de la gente pone el coche a dormir en la calle, un martorelo, no sé dónde, donde la gente está durmiendo con el coche en la calle. Ponemos un poste cada 3 metros para los coches, o cada 5, para que los coches recarguen por la noche. Pero ya está bien. Y luego, ¿qué cable llevamos? Un cable así de gordo, de cobre, por el subsuelo. Levantamos todas las calles otra vez para llevar un cobre y llevamos un poste de energía eléctrica gigante de media tensión para alimentar toda esa calle por la noche. Para que la gente que no tiene tal, no sé qué, al más pobre, al que no tiene garaje, le va a salir el cargador mucho más caro. ¿Quién lo paga? ¿Los ayuntamientos o quién lo paga? Claro, ¿quién le paga a un señor de Móstoles que no tiene, o de Fuenlabrada, de Alcorcón, o de Getafe, o de Leganes, o de donde sea, que no tiene garaje? ¿Quién le paga el punto de recarga en la calle? O esto va a ser un juego de señoritos, no más que los señoritos que tienen garaje van a poder tener coche eléctrico. ¿Quién se lo paga por la noche para repostar? ¿O va a repostar en una electrolinera? ¿Va a haber muchas electrolineras? ¿Sabes lo que significa un 31 de agosto volviendo desde la costa hasta Madrid, o por la AP7 hacia Barcelona? La vuelta esa. ¿Cuántos coches hay en una gasolinera normal? Y meten 800 kilómetros de autonomía en tres minutos, con una manguera. 800 kilómetros de autonomía en tres minutos. Cuando tengan que meter 300 kilómetros de autonomía en una hora, ya me contarán cómo van a estar las colas de las electrolineras, el 31 de agosto, cuando vuelva todo el mundo a casa de vacaciones. ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué no piensan en eso, hombre? Es que hay cosas que a mí me llaman la atención, me llaman muchísimo la atención. No tienen sentido común.